Buscaban en documentación otras crisis del petróleo y apareció esta impagable portada del diario ya. 7 de abril del 74. Una portada que demuestra que el tiempo avanza en círculo. A ver si les suena. La primera. Noticias confusas sobre un posible relevo de Gaddafi. Aquel Gaddafi de entonces ya se amarraba al poder. La amenaza estaba ya en el aire. La segunda noticia de ese mismo día. Entraban en vigor los límites de velocidad. A 130 en autopista, a 110 en autovías y típico hoy daban consejos sobre los neumáticos. Aire, 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 hasta que la rueda se sublima. Ya entonces la energía preocupaba. Utilice luz localizada. Desconecte la plancha antes de terminar. Burletes en todos los resquicios. Y la economía también preocupaba. La española y la mundial. Ese mismo día el padre Lorin, hoy recuperado como fenómeno de internet, decía esto. La riqueza hoy en el mundo está muy mal repartida. Para decir esto, basta con abrir los ojos. La primera cadena retransmitió el partido de baloncesto Real Madrid-Juventud. Lo mismo que este fin de semana. Y por si fuera poco, aquel fin de semana de hace 37 años que tanto se parece a este, Abba ganaba Eurovisión con Waterloo. Una canción que, fíjense, empezaba diciendo, el libro de historia en el estante siempre está repitiéndose. Saludzo Real Madrid-Juventud.